Bueno, la verdad que una reunión muy importante, para nosotros nos parece trascendental e histórico tener gran parte del equipo del Ministerio de Educación de la Nación aquí en La Rioja, poder dialogar con el Secretario de Política Universitaria, conjuntamente con los colegas rectores, con parte del equipo, con el Ministro Trota y su equipo, para poner en valor una política educativa federal, una política educativa comprometida, en donde las universidades públicas formemos parte de este nuevo diálogo y de estas nuevas relaciones con el mundo productivo, social, cultural, tecnológico y donde las universidades públicas podamos acompañar el crecimiento.